¡Qué difícil es mirarte! Me dan ganas de abrazarte Yo estaba ilusionado Por estar siempre a tu lado Y tenerte junto a mí No sé cómo sucedió Cómo duele estar sin vos Se nos escapó el amor Cómo hago para respirar Si a mi lado ya no estás Cómo ser para alcanzarte Y a tus brazos volar Cómo hago para sonreír Mis sonrisas te las regalé a ti Cómo ser para estar juntos al fin Es difícil no extrañarte Yo no quiero atraparte Yo estaba ilusionada Una tonta enamorada Que tan solo piensa en ti No sé cómo sucedió Cómo duele estar sin vos Se nos escapó el amor Cómo hago para respirar Si a mi lado ya no estás Cómo hacer para alcanzarte Y a tus brazos volar Y a tus brazos volar Cómo hago para sonreír Mis sonrisas te las regalé a ti Cómo hacer para estar juntos al fin Hoy voy buscando mi destino Que es juntar nuestros caminos Y acercarme a tu corazón Hoy eres todo lo que pido Para siempre estar unidos Y ser feliz junto a vos Junto a vos Con mano para respirar Si a mi lado ya no estás Cómo hacer para alcanzarte Cómo hacer para alcanzarte Y a tus brazos volar Cómo hago para sonreír Mis sonrisas te las regalé a ti Cómo hacer para estar juntos al fin 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 Cómo hacer para estar juntos al fin